Prepárate para el nuevo Digital TV Hola, ¿cómo están todas amigas de Digital TV? Yo soy Sara y aquí en B.U. te presentaremos todos los tips de belleza, de moda y todo sobre inquietudes que nosotros las mujeres tenemos. No se te olvide de seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!